A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables oyentes, muy buenos días. Estamos aquí, como todos los fines de semana, para llevarles a ustedes todo lo que sucede en el mundo legislativo, en la Cámara Alta, desde la Radio Nacional de Colombia, en las 51 emisoras a nivel nacional. Soy Carlos Alberto González, periodista de la mesa de la oficina de prensa, y en los estudios del Senado de la República me acompaña el jefe de prensa Diego Monroy. Muy buenos días. Carlos Alberto, muy buenos días y un saludo caluroso para todos los oyentes que se conectan cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana en esta sintonía de Voces del Senado. Hoy es sábado 20 de mayo y hacemos extensiva una invitación para que todos ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. Carlos Alberto en Facebook, somos Senado Colombia, y en Twitter e Instagram, somos arroba Senado Goco. Diego, y recordemos que no podemos iniciar este programa sin antes agradecer a quienes lo hacen posible. La mesa directiva del Senado de la República, encabezada por el subpresidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Aira Jesús Galvis, el segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, el secretario general Gregorio del Hacha Pacheco, y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajini. En la dirección, Diego Monroy, quien me acompaña, en la producción, Johnny Torres, el hombre duro de la consola, y Jorge Gutiérrez, el mono, en la coordinación, la bella Maric Zapardo, y el gran equipo de periodistas de Voces del Senado. Estos son nuestros titulares. Proyecto que reduce el número de semanas para que las mujeres accedan a la pensión a un debate de convertirse en ley. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos radicó la reforma electoral en el Congreso. El senador Jaime Durán apoya marcha realizada en Barranca Bermeja en contra de la chatarrización de la refinería. Senadores de la Comisión Quinta analizan cómo está el país en materia de minería. El Senado no aceptó objeciones del proyecto de ley que elimina el cobro de reconexión de servicios públicos. Ahora, la Corte es la que va a decidir. El senador Armando Benedetti propone eliminar del Código de Policía el concepto de razas de perros peligrosos. Fue aprobada la modificación de 9.3 billones de pesos al presupuesto general de la nación. Desde la Comisión Séptima proponen acabar con la CPS. Replicar el modelo de transporte colectivo urbano en las regiones busca el senador Jorge Pedraza. Los planes de desarrollo evitan inundaciones, pérdidas humanas y materiales en los diferentes municipios y departamentos. El 70% de los colombianos que ejercen como concejales se encuentran en precarias condiciones. Bienvenidos a toda la actualidad legislativa en Voces del Senado. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Carlos Alberto, bien, esta mañana de sábado iniciamos con una noticia que es muy importante para el tema del proceso de paz. Así es, Diego. Pues recordemos que el pasado miércoles la Corte Constitucional tumbó dos apartes del Fast Track, el mecanismo que por vía rápida trámite a los acuerdos de paz. Desde el Congreso de la República, varios senadores mostraron su preocupación al considerar que esta decisión pone en riesgo la implementación de lo acordado allí en La Habana. María Isabel Díaz nos cuenta. Cerca de las 10 de la noche del pasado miércoles, la Corte Constitucional tumbó parte del Fast Track que permitía que el Congreso tramitara de forma rápida las leyes que se necesitan para la implementación de los acuerdos de paz y que a su vez le impedía hacer modificaciones al respecto. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, aseguró que el legislativo es respetuoso de las decisiones adoptadas por el alto tribunal y que confía en la legalidad de las leyes que ya fueron aprobadas bajo la modalidad del Fast Track. El Congreso acá te respeta la decisión de la Corte Constitucional. Los proyectos que ya aprobamos por el Fast Track pues tienen presunción de lealidad, entre otras cosas a los cuales hicimos bastantes modificaciones y profundos debates. El nuevo escenario, por supuesto, hará un poco más lentas las cosas y pone al Congreso con una mayor responsabilidad de disciplina para mantener la fidelidad de los acuerdos, manteniendo el mismo nivel de debate y la profundidad, por supuesto, con un procedimiento más lento que el que aprobamos las leyes pasadas. Por su parte, los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras coincidieron en que este tipo de determinaciones retrasan y ponen en riesgo la implementación de los acuerdos de paz logrados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Votar en bloque significa que se recoge el espíritu de lo que se firmó en La Habana, los principios fundamentales del acuerdo de paz y entonces ahí es donde está lo importante y por eso hay que votarlo en bloque, para que sea Fast Track. Pues pone en riesgo la implementación legislativa del proceso. Nos hará el trabajo mucho más difícil, mucho más complejo y digamos que estas decisiones de la Corte son decisiones, reitero, respetables, pero tienen ese efecto y los magistrados deben saber que tienen ese efecto sobre la implementación de un proceso de paz exitoso que ha parado una guerra después de 52 años y con estas decisiones pues va a ser más difícil implementarlo. Quienes celebraron la decisión de la Corte fueron los del Centro Democrático, quienes aseguran que la determinación del alto tribunal es justa al devolverle al Senado sus facultades. El senador Iván Duque. El Congreso deja de ser un notario como estaba previsto en el acto legislativo y ahora el Congreso recupera todos sus poderes para poder hacer todas las modificaciones que estime necesario sin estar dependiente de lo que le dicte el Palacio de Nariño ni también sin depender de los textos de los acuerdos con las FARC. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo fue enfático en afirmar que el Congreso no podrá aprobar normas que vayan en contravía de los acuerdos logrados en La Habana. Según el ministro Cristo, pese a que la determinación de la Corte hace más largo el camino, no se trata del fin del mundo. María Isabel, gracias con la información y continuamos en Voces del Senado. Dos propuestas ha presentado el senador liberal Edinson Delgado para mejorar el sistema de salud colombiano. Uno de ellos es acabar con las empresas prestadoras de salud EPS y la otra es terminar con el flagelo de la corrupción en este sector. Más detalles con el periodista Billy Valventrano. Más de 300 mil quejas por más servicios de las EPS son denunciadas anualmente. Este hecho para el senador liberal Edinson Delgado evidencia la reestructuración que deben tener el modelo actual del sistema de salud. Que el Estado sea el que les encargue precisamente de responder por el aseguramiento y a través de unas gestoras puedan garantizar la promoción de la salud y lógicamente las EPS que sean las que se comprometan con lo que es el tratamiento cuando la persona se enferma, seguimiento, medicamento. El legislador Delgado añadió que las empresas prestadoras de salud EPS ha tergiversado la atención que deben prestar a los colombianos. Las quejas son innumerables. Yo creo que ya tiene que el gobierno dar un salto a hablarle con toda la claridad al país de esa realidad. Insisto, eso es producto de todo lo que hemos venido hablando. Es que el modelo fundamentado en esa responsabilidad de la EPS hizo aguas del sistema de salud en Colombia. Asimismo, el senador Delgado expresó su inconformidad frente al poco control que tiene el Estado para combatir la corrupción en estas empresas. Estamos proponiendo al país, al Congreso de la República, que se eleve a delitos de lesa humanidad todos aquellos actos de corrupción que tengan que ver con la salud. Esto tiene que ser un mensaje muy claro y muy contundente al pueblo colombiano e inclusive al mundo. Diego, le cuento que ya empezó por fin este trámite de la reforma electoral, ya se empieza a cocinar y una de esas propuestas que trae esta iniciativa es que la Procuraduría General de la Nación ya no va a decretar inhabilidades a altos funcionarios como congresistas, alcaldes, a gobernadores. Ahora esa función la va a cumplir el Consejo de Estado de pasar. Esta iniciativa María Isabel Díaz nos cuenta qué más puntos trae esta reforma electoral. Dentro de las propuestas de esta reforma electoral está otorgarle funciones de policía judicial al nuevo Consejo Electoral, es decir, que la entidad encargada de vigilar la transparencia de las elecciones podría interceptar telefónicamente a los candidatos, hacer allanamientos y pedir sanciones penales cuando encuentre irregularidades en la campaña. Además se implementaría el sistema de lista cerrada no bloqueada, lo que significa que los ciudadanos podrán votar tanto por el partido como por el candidato de su preferencia. El senador del partido de la U, Armando Benedetti. Donde no hay acuerdo es en el tema de la lista cerrada, el partido de la U8 no tiene problema con la lista cerrada, pero otros partidos necesitan plantear otras opciones. Hay alguna como por ejemplo al senado regional, otras personas hablan también de lo que podría hacer una lista cerrada no bloqueada, etc. La reforma electoral contempla también que ni congresistas, ni diputados, ni concejales puedan estar más de dos periodos en el mismo cargo de elección popular. Para el caso de los legisladores, ellos podrán estar ocho años en Cámara y ocho en Senado. El senador del partido conservador, Hernán Andrade. Esa es una propuesta, nosotros en el partido no la debatimos, no me atrevo a formular una posición como presidente porque no la debatimos internamente. Dos periodos, dos periodos, arrancando dos periodos. Y bajando de edad a 25 y a 21. Esta iniciativa inicia su trámite en la Cámara de Representantes y para convertirse en ley deberá surtir cuatro debates. Voces del Senado Hablamos ahora de Barranca. Le cuento, Carlos Alberto, usted y a todos los oyentes de Voces del Senado que los barranqueños marcharon dando una voz de alerta al gobierno para que no dejen a un lado la modernización de la refinería de Barranca o Bermeja, ya que esta es parte de la economía de la ciudad y de la refinería más grande del país. Andrea Hernández nos cuenta más acerca de este tema. Compañeros, el senador Jaime Enrique Durán apoyó esta marcha e invitó a los ciudadanos a participar de forma pacífica, dejando muy claro que el desarrollo de la región depende de su refinería. Además, que al modernizarse esta, se lograrían más de 12.000 empleos directos y también contribuiría al Producto Interno Bruto del país. Para el senador Durán, Ecopetrol tiene que cumplir la Barranca Bermeja en cuanto a la modernización de la refinería. Yo creo que con justicia las personas de Barranca Bermeja marcharon hoy. ¿Por qué con justicia? Porque Ecopetrol engañó a Barranca Bermeja ofreciendo la modernización de la refinería. Y creo yo que se dieron todos los elementos necesarios, los estudios previos y todo lo que tenía que hacerse para acometer dicha obra. Lo que sucedió fue que con el tema de Reficar, naturalmente los recursos de Ecopetrol se desfumaron. Y hoy nosotros vemos perplejos la negativa del presidente de Ecopetrol de cerrarse a la banda y no hacer la modernización. Yo creo, naturalmente, como creemos todos los santandereanos, que hay que luchar para convencer al gobierno nacional. Hay que exigirle al presidente de Ecopetrol que tiene los recursos, porque hoy en día después de que el precio del petróleo se acomodó más o menos a 55 precios de dólares el barril, creemos nosotros que ya hay los recursos para poder apalancar la modernización de la refinería. Lo que falta es decisión política por parte de la presidencia de Ecopetrol, pero además una decisión por parte del gobierno nacional que conlleve a que esto se haga por el bien de Santander y el bien de Barraca Bermeja. Voces del Senado Y la minería ilegal fue analizada en debate de control político en la Comisión Quinta. Allí se expuso el impacto ambiental que ésta genera y cómo se están repartiendo las regalías que se obtienen de la misma. Los citados fueron el ministro de Minas y Energía, también la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Hacienda, entre otros. Con ellos se busca trabajar en conjunto para resolver precisamente estas situaciones. Carolina Martínez tiene el informe. Al respecto, el viceministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante, afirma que en Colombia no se debate que se haga o no minería. Lo que se busca es una práctica bien hecha que cumpla los estándares internacionales en licencias PTO y protección del medio ambiente. Bueno, por supuesto que la actividad minera contribuye al desarrollo económico y social del país, que somos unos grandes aportantes a las actividades de inversión, al presupuesto nacional, a la inversión territorial. Representamos más del 50% de la inversión territorial. Y el llamado que hacemos desde el Congreso de la República y que con la Comisión Quinta se plantea es a la necesidad de unirnos todos en la defensa de la minería bien hecha, precisamente para concurrir en un ejercicio en donde estas tensiones que se han generado entre las competencias de la Nación y las entidades territoriales se puedan resolver por medios legales. El citante de este debate, el senador Manuel Guillermo Mora del Partido de la U, pide que las regalías de minería sean para inversiones en educación, salud y obras que beneficien a la comunidad. Sentencia de la Corte Constitucional donde hoy, si miramos la Agencia Nacional Minera, en los dos últimos años no han dado una sola licencia, paradas completamente. Y un país que necesita recursos, que necesita regalías. Es más, creería yo que si tuviéramos un dinamismo en este sector no hubiesen necesitado ni reforma tributaria suficiente con el tema petrolero y suficiente con el tema minero. Hoy se exportaron cerca de, se produjeron en el país 90 millones de toneladas de carbón. Eso nunca he visto en 10 años. Simplemente la inercia, ahora imagínese buscando alternativas de seguridad pública, que es lo que piden los empresarios. Y por el otro lado, las consultas populares, que la gente está muy preocupada de qué va a pasar. Debe haber una ley de la República donde diga hasta dónde llega el subsuelo, hasta dónde llega la responsabilidad de los alcaldes, quién tiene la potestad, porque la verdad tenemos que acompañar tanto el cuidado del medio ambiente, pero hoy día existen unas prácticas importantes, unas prácticas responsables con el medio ambiente y lo que se busca generar recursos para inversión. Voces del Senado Carolina, gracias. Y le cuento, Carlos Alberto y a todos los oyentes, que esta es una muy importante noticia. Los senadores Mario Fernández Alcoceri y Lidio García lograron rescatar la ley que elimina el cobro de los servicios públicos en estratos bajos. La decisión quedará en manos de la Corte Constitucional, la cual decidirá si se convierte en ley de la República o no. Sandra Pupo nos cuenta más información. En plenaria de Senado se logró el respaldo para negar las objeciones del presidente Santos al proyecto de ley que busca eliminar el cobro del cargo de reconexión de servicios públicos de autoría del senador Lidio García. Como ponente de la iniciativa legislativa, el senador Mario Fernández Alcocer asegura que seguirá insistiendo toda vez que se trate de un proyecto absolutamente social, en busca de aliviar el bolsillo de los más pobres del país. Al negar las objeciones del presidente, la instancia que sigue es que la Corte Constitucional decida si lo sanciona como ley de la República o no. Debo manifestarle a toda la nación, a toda Colombia, a todas aquellas personas que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 que no hemos perdido la guerra. Perdimos una batalla con las objeciones del presidente de la República en nuestro proyecto de la eliminación de la reconexión de los servicios públicos, pero hoy el Congreso nos dio la razón. Hoy negamos las objeciones y pasamos a una instancia diferente, que es la Corte Constitucional. Esperamos que la Corte sea sensata, sea justa, aplique su sentido social, nos den la razón y de una vez por todas quede eliminado ese injusto cobro que es la reconexión a los servicios públicos. Voces del Senado Diego, ¿usted tiene mascota? Tenemos mascota en la casa, sí señor. Bueno, muy bien, pues le cuento que las llamadas razas peligrosas, usted sabe cuáles son, ¿no? Sí, los Pitbull, las filas brasileras, los Doberman. Bueno, esos entre otros. Entre otros. Sí, pues las personas que tienen estos perros llamados de razas peligrosas, pues precisamente el senador Armando Benedetti está tramitando un proyecto de ley para que no se estigmatice estas llamadas razas peligrosas. Así se encuentra este término en el Código de Policía, él busca eliminar ese sustantivo. María Isabel Díaz nos cuenta. El congresista Armando Benedetti argumentó que no se puede definir la peligrosidad de un canino por la raza, sino por la educación que ha recibido de su amo. Puntualizó que un alto porcentaje de los accidentes con perros de este tipo de razas ocurre porque los animales han sido entrenados para la pelea, lo cual requiere de un trato y cuidado especial. Hay una desinformación en la ciudadanía de lo que es un perro. Y el mismo Código de Policía, el código que yo no voté, habla de 14 razas peligrosas, las cuales, las razas, esas razas no son peligrosas. Lo que sí hay unos caninos o unos perros especiales de acuerdo a su educación, de acuerdo a cómo fueron educados y fueron para estar en la guerra, anti explosivos, antinarcótico, para ser guardián, para atacar. Esos caninos especiales sí deben tener unas medidas especiales, pero no aquellos en los cuales están en un club familiar y una educación en la cual no hay por qué temer. Entonces, básicamente de eso se trata el proyecto. Nathalie Ramírez, dueña de uno de estos perros denominados hoy en día de raza peligrosa, celebró la erradicación de este proyecto y aseguró que este ayudará a eliminar la estigmatización de la que han sido víctimas los amos de estos animales. Nos sentimos muchas veces atacados, nos tratan de dueños irresponsables, porque nosotros sabemos cómo es nuestra mascota, pero mucha gente piensa que son animales muy peligrosos. Entonces, por lo menos en el tema de la raza pitbull, que es la perrita que nosotros tenemos, no podemos desconocer que es una perra de una raza muy fuerte, pero fuerte es diferente a peligroso. A la fecha, la Corte Constitucional avanza en el estudio juicioso del nuevo Código de Policía para corregir posibles falencias en algunos puntos. Voces del Senado Hablemos de economía en Voces del Senado y le cuento a usted y a todos los oyentes, Carlos Alberto, que las comisiones conjuntas de Senado y Cámara aprobaron la adición del Presupuesto General de la Nación para que el gobierno pueda cumplir con las acciones sociales que han venido gestionando, o que se han venido gestionando más bien desde hace varios años. Andrea Hernández nos cuenta los detalles. Compañeros, la adición al Presupuesto Nacional fue de 9.3 billones de pesos. Con esto se prioriza la atención para los programas de inclusión social, educación, salud, familias en acción, policía y deportes. El senador liberal, Andrés Cristo, celebra la decisión que se tomó junto con sus compañeros. Bueno, la primera y ante cualquier otra conclusión que el Congreso le cumplió al gobierno, que se sacó el dinero, el excedente, todo lo que se iba a adicionar al presupuesto, sabíamos que no era suficiente y se va a cumplir con las condiciones sociales que se exigían entre el presupuesto anterior. Todo lo de educación, todo lo de bienestar familiar, todo lo del tema de salud va a tratar de ser solventado. Segundo, obviamente, la cosa más paradójica, la gente de la oposición pidiendo y pidiendo para sus regiones, pero negando esta decisión presupuestaria, que es algo que sí me causa un poco de risa y de hilaridad, porque no podemos estar ciegos ante las condiciones que está viviendo el país. Y tercero, felicitar de verdad desde acá al ministro y felicitar a todos los compañeros del Congreso, porque sí fue también una conclusión general, que se hizo un sacrificio, que se le puso la cara al gobierno, que se le puso la cara al país y que se exigió lo que se necesitaba en todas las áreas del país. Por su parte, el senador Fernando Araujo, del Partido Centro Democrático, mostró su descontento frente a la decisión planteada e indicó que estos dineros van a ser para complacer los intereses de las FARC. La verdad es que lo que presentan es la adición que se va a aplicar utilizando los recursos de la reforma tributaria que aumentó el IVA 16 al 19%. Yo creo que es muy importante que el país conozca que muchos de esos recursos van a ser para complacer los intereses de las FARC. Uno de cuatro pesos de esa adición presupuestal son para complacer a la FARC. De esos recursos van a salir los salarios de la FARC, los salarios que le van a poner a 1.200 guerrilleros que los van a incluir en la Unidad Nacional de Protección. Adicionalmente, este nuevo presupuesto o esta nueva adición lo que hace es que aumenta el déficit. Aumenta el déficit del 3,3% al 3,6%. Habían aprobado un presupuesto con un déficit de 3,3%, ahora lo aumenta. En ese sentido, el gobierno dice que esta es una reforma o una adición para estimular la economía y por eso se requiere. Yo creo que el gobierno lo que sabe es gastar. El gobierno no le interesa el ciclo económico. Al gobierno lo que le interesa es mantener el gasto para mantener la mermelada y complacer a la FARC. Voces del Senado. Diego, le cuento que con más de 12 representantes del transporte colectivo regional se llevó a cabo el foro citado por los senadores Jorge Pedraza y Susana Correa para tratar la problemática y soluciones al servicio público de transporte terrestre, automotor, colectivo de pasajeros a nivel metropolitano, distrital y municipal. Carlos Alberto, pues este sector representa el 45% del transporte urbano que hace parte de la movilidad. De ahí la importancia de diferenciarlo del transporte masivo. La ampliación de esta información la tiene Sandra Pupo. Con el propósito de socializar el proyecto de ley que pretende cambiar el sistema de transporte público en Colombia y articularlo como masivo que logre disminuir las cifras del transporte informal e ilegal en el país, el senador citante y autor del proyecto Jorge Hernando Pedraza aseguró que aunque Bogotá ya tiene el modelo de articulación, se debe copiar este esquema en las regiones para proteger al sector automotor. Este proyecto de ley pretende dictar normas para dotar a los alcaldes y a las juntas metropolitanas de facultades para reorganizar el servicio público del transporte terrestre, automotor, colectivo de pasajeros a nivel distrital, a nivel municipal o metropolitano. Esto tiene que ver fundamentalmente y está focalizado y orientado para las ciudades como Medellín, como Barranquilla. La primera claridad que debe hacerse en la socialización de este foro, y de mi parte, es que el proyecto de ley tiene como propósito y finalidad justamente buscar que se prevalezca y que no se acaben ni se aniquilen. Voces del Senado Sandra, gracias. Y Carlos Alberto, está lloviendo muchísimo en el país. Muchísimo, muchísimo. Es que ya es justo que nos den una tregua al invierno. Pues le cuento que las fuertes lluvias que han azotado al país han generado inundaciones, también daños y pérdidas en familias, viviendas afectadas, además de eso hay vías bloqueadas, deslizamientos, desabastecimiento de agua potable y desbordamientos de ríos. Esto ha afectado 27 departamentos del país. ¿Cómo se puede evitar? Carolina Martínez nos cuenta. Al respecto, se pronunció el senador liberal Guillermo García Realpe, quien hace un recuento de los problemas que ha generado las lluvias en Colombia y la importancia de hacer un plan de desarrollo en prevención de desastres. La ola invernal es absolutamente grave, parecida al año 2011. Digamos que con excepción de la afectación del canal del dique, en esta ocasión, digamos que tomó a las autoridades nacionales y regionales mejor preparadas, mejor dispuestas. Van así que, por ejemplo, en Bogotá no se ha desbordado de manera grave el río Bogotá, a excepción de unas partes aisladas, pero lo que pasó hace algunos años, seis años, no pasó en Bogotá. Y de la misma manera en muchas regiones, con excepción del canal del dique. Pero eso no quiere decir que ha sido grave. Grave fue lo de Mocoa, por las muertes causadas. Y también otro tipo de deslizamientos causados en Manizales, en los últimos días en Bogotá y Soacha. Y pueden venir afectaciones graves de vías y de vidas. Por eso, definitivamente, las autoridades locales, regionales y nacionales tienen que activar o seguir activando y permanecer activos sus comités locales de emergencia, los comités regionales y el Socorro Nacional. También las organizaciones de apoyo como la Cruz Roja, la Defensa Civil, todos los organismos de apoyo. En este mismo sentido se pronunció el congresista conservador Juan Diego Gómez, quien manifestó que a las alcaldías les ha faltado planeación para que no permitan la construcción de vivienda en las riberas de los ríos. Bueno, inicialmente lo que tenemos es el problema de planeación en los distintos municipios, donde se ha ido construyendo en las riberas de los ríos. Hay también unos diagnósticos ya establecidos en todo el país y hay unas zonas que tradicionalmente se inundan. Ahí lo que hay que revisar es cómo se han invertido los recursos en estas zonas para mitigar ese impacto de las olas invernales y cómo se viene trabajando tanto en las riberas del río Cauca como el río Magdalena, que son las que principalmente afectan a todo el territorio. Y quiero referirme a un caso puntual, que es la región de La Mojana, en los departamentos de Córdoba, Sucre, Sur de Bolívar y Antioquia, y un municipio en particular, el municipio de Nechi, donde hace más de dos días están en una crisis humanitaria como consecuencia de la ola invernal y nos han sido entregadas las ayudas a los habitantes de allí. Más de 3.500 familias afectadas por la ola invernal y requerimos que el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental de Antioquia, a través del DAPAR, hagan una intervención eficaz y eficiente para poder mitigar esta situación tan compleja para los habitantes del municipio de Nechi y de todas las regiones de La Mojana. Voces del Senado Diego y oyente, les cuento que la comisión primera fue escenario de un debate de control político para conocer precisamente la situación de los concejales del país. María Isabel Díaz nos tiene más detalles. Ante los viceministros de Hacienda, Interior y Salud, tres representantes de los concejales del país denunciaron las precarias condiciones en las que el 70% de los electos para esta función pueden desempeñar su trabajo. Según los concejales, quienes fueron electos para municipios de cuarta, quinta y sexta categoría ganan 557 mil pesos mensuales, menos de un salario mínimo legal vigente. Asimismo, otra de las denuncias que llama la atención es que el 9% del total de concejales del país son mujeres, quienes al quedar en estado de embarazo no tienen derecho a una licencia de maternidad. Al respecto, el concejal Álvaro Argote. Las inseguridades de los concejales es muy fuerte. Nosotros tenemos un poco más de 400 concejales que han sido asesinados en los últimos 15 años. La situación de las inhabilidades de los concejales, entonces un concejal de un pueblo pequeñito de estos, tiene el mismo régimen de inhabilidades del senador de la República, que tiene muchas más posibilidades de ayudarle a su familia. Entonces, un concejal de un pueblo no puede tener un hijo profesional y aspirar a emplearlo en ese pueblo. Las prestaciones sociales, nosotros no tenemos aportes estatales del patrón para eso. Las mujeres concejalas, que son el 10% o 9% en el país, estamos hablando de 1.200 concejales. No tienen derecho a la licencia de maternidad. El senador Roy Barrera, citante al debate, recordó la importancia de los concejales como la base de la democracia en el país y pidió que se atiendan las necesidades de quienes representan al pueblo. A veces se nos olvida que la base de la democracia son los concejales, sobre todo el 90% de ellos están en los pequeños pueblos de Colombia. No tienen seguridad física, no tienen seguridad social garantizada, tienen que cotizar como independientes, no tienen salud, no tienen protección de vivienda. Con esa fragilidad es muy difícil que puedan representar al pueblo y sacar adelante sus iniciativas. Por eso este debate, una comisión de seguimiento en la que Hacienda, Interior, Salud y Trabajo se han comprometido a resolver punto por punto los temas de los concejales de Colombia. Por su parte, los viceministros asistentes al debate asumieron el compromiso de revisar las denuncias expuestas por los concejales y aseguraron que buscarán mecanismos para darle pronta respuesta a las mismas. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio pública finaliza la emisión de Voces del Senado y los invitamos para que mañana nos sintonicen a través de las 51 emisiones de la Radio Nacional de Colombia. Además, también los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, donde podrán encontrar estas y otras noticias, ver el noticiero del Senado los jueves a las 7 y 5 de la noche por el canal Caracol y descargar la aplicación Mi Senado en donde podrán seguir de manera directa las sesiones y participar de manera interactiva en todo lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso colombiano. Los invitamos a seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba senado.gov.co. Así es, Diego, y recordamos que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado.gov.co. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana nuevamente a partir de las 7 y 30 con toda la información legislativa del Senado de la República. ¡Feliz sábado para todos!